¿Cómo están amigos de Latinoamérica? Este es Irving Di Blasio, bien que lo sabe, productor de las mil batallas desde Panamá, productor de Niga y de muchos otros artistas muy famosos. Los invito a ver el nuevo tema que trabajamos en combinación con unos amigos de Guatemala. Se llama Amiga el tema y lo canta Eriman y Angel Price. Buenísimo el tema, así que los invito a que lo escuchen. Pónganla aquí.